La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con Rogelio Guerrero, ganador de la medalla de oro en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevó a cabo en Japón. Tere Jiménez lo consideró un ejemplo nacional, particularmente para el Estado, pues sus logros servirán para que otros jóvenes se esfuercen y alcancen sus sueños. Mencionó estar orgullosa de que el quinto mexicano ganador de oro en la historia de dichas Olimpiadas sea de Aguascalientes. La gobernadora también reconoció la importante labor de los padres de familia para impulsar los sueños de sus hijas e hijos, pues una buena parte de sus logros se relaciona con el respaldo de sus familias. Ofreció todo el apoyo y respaldo de la administración que encabeza para que Rogelio, de 17 años, pueda consolidar una trayectoria exitosa y replicar su experiencia en beneficio de los niños y jóvenes de la entidad. Por su parte, Rogelio dijo sentirse muy emocionado por visitar a la gobernadora y compartir con ella este triunfo, el cual no se dio de la noche a la mañana, pues desde niño comenzó a prepararse para este momento mediante horas de trabajo y esfuerzo que hoy rindieron frutos. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV.